Ha sido sin duda el tema más relevante del día, la decisión del Fiscal Nacional Sabas Chaguán de dirigir personalmente la investigación del caso Penta y de todas sus aristas. Vamos a conversar al respecto con Enrique Aldunate, abogado querellante por el Partido Socialista en este caso. Abogado, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Abogado, ¿cómo se explica usted que el Fiscal Sabas Chaguán tome esta resolución y en un hecho inédito tome en sus propias manos la investigación del caso? Uno tiene que tener presente que la atribución del Fiscal Nacional en este punto es algo que está preestablecido por la ley. Existe esta disposición que le autoriza de manera excepcional asumir la dirección de la investigación y obviamente el presupuesto para esta actividad es que existan eventualmente personas que por su investidura puedan llevar a pensar que se pueda poner en riesgo la independencia y autonomía de la investigación. Por lo tanto, es atendido estos elementos que el fiscal toma esta decisión. Ahora, si uno observa lo que él señaló en la tarde, creo yo que la decisión, digamos, no pasa por algo que pueda criticarse porque expresamente se señala que el Fiscal Carlos Gajardo y el Fiscal Pablo Norambuera, que son las personas que han estado a cargo de esta investigación desde su comienzo, están directamente a cargo de esta investigación en conjunto con el Fiscal Nacional. ¿Qué rol debería tener el Fiscal Nacional Sabas Chaguán en esta investigación? ¿Deberíamos verlo en un rol activo, en las audiencias, en las indagatorias, en los interrogatorios o no? Sencillamente tiene que tener un rol de supervisión de lo que hagan los fiscales Gajardo Norambuera y Arias. A ver, yo creo que el equipo que se ha configurado tiene por finalidad, me imagino, tener una participación relevante y directa en lo que es la investigación, posiblemente en alguna de las actividades que usted bien ha descrito. Yo no descartaría que el Fiscal Nacional pueda intervenir. Ahora, eventualmente, me imagino que esto supone este equipo que se ha formado que tiene que estar permanentemente también tomando decisiones. Entonces, yo me imagino que el rol de él va a ser activo, pero también hay que tener presente que el Fiscal Nacional, de conformidad a las atribuciones que tiene su ley orgánica y que la propia Constitución le otorga, tiene también múltiples ocupaciones que podrían eventualmente hacer improbable que él pueda estar todo el día abocado a esta investigación. Pero, indudablemente, va a tener un control directo y permanente, supongo yo, en todo lo que ha sido el desarrollo de este importante caso. Hace apenas seis días, la entonces Fiscal Nacional Suprocante había tomado una decisión completamente diferente, separar las aristas del caso, entregarlos a distintos fiscales regionales. ¿Se repara un error con lo de hoy? A ver, yo no sé si podría necesariamente plantearlo como un error lo anterior. En definitiva, también ahí se usa la atribución de algo que también está expresamente establecido, que también, con un carácter excepcional, se autoriza que un fiscal regional pueda también asumir la conducción de una investigación. Ahora, me parece más razonable, eso sí, que sea una sola investigación, que eventualmente todo lo que se ha desarrollado por parte del fiscal de Cajardo y de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, se siga desarrollando como una sola investigación y evitar esa separación que podría conllevar eventualmente que estas líneas de investigación eventualmente pierdan algunos puntos de conexión que son importantes, que estos se mantengan, porque son precisamente los que han permitido el esclarecimiento de estos hechos. Cada hecho ha sido una cadena de situaciones que han permitido que se abran líneas de investigación. Abogado, usted representa al Partido Socialista en este caso. ¿Era una complejidad el hecho de que se le entregara un arista, la de SQM, a un fiscal regional que es hijo de un senador, precisamente del Partido Socialista? Yo pienso que no. Pero, porque hay que hacer algunas precisiones. Yo soy abogado de cuatro diputados militantes del Partido Socialista, que como cualquier hijo de vecino, han presentado esta querella, y obviamente la sostienen y eventualmente buscan que se esclarezca un tema de interés público. Ahora, que eventualmente Andrés Montes sea hijo de Carlos Montes, yo creo que no es un problema que pueda despertar suspicacias por la trayectoria que el mismo fiscal Montes ha tenido. Y porque eventualmente también todo el país conoce cuál es la actitud que tiene el senador Montes en todo lo que ha sido su línea de conducta como parlamentario. Así que yo creo que, básicamente, esa situación ha sido una situación muy injusta para estas personas y que, obviamente, por un tema de transparencia, era mejor evitar esos cuestionamientos que, le digo, están netamente en el plano especulativo. El hecho de que los fiscales Gajardo y Norambuena continúen en esta investigación, ahora en su totalidad, que nuevamente reciben todas las aristas de esta investigación, ¿es o debe entenderse como un respaldo a la labor que ellos están realizando? Indudablemente, porque efectivamente la investigación que se ha desarrollado a partir del año 2014, cuando se les habilita y conocen también de estos hechos, ha sido una investigación muy prolífica en cuanto a que ha dado cuenta de una serie de hechos que tienen mucha relevancia. Se han abierto muchas líneas de investigación, algunas que están muy decantadas, muy bien desarrolladas, otras que están en pleno desarrollo de diligencias de investigación y también, obviamente, permiten establecer conexiones con otros hechos que tampoco se conocían y, por lo tanto, uno podría sino que congratularse de que el nivel de investigación ha sido óptimo. Enrique Aldunate, abogado, representante de diputados socialistas en esta investigación del caso Penta, muchas gracias por haber conversado esta noche con CNN Prime. Buenas noches. Que estén muy bien, Daniel. Buenas noches. Vamos a la pausa. Ya volvemos con más. Esto es CNN Prime.